Bueno, muchas gracias. Me gustaría presentar antes que nada a Santiago Castelli. Santiago y un servidor vamos a estar llevando esta sesión. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Santi. Pues antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta sesión sea de valor para ustedes y que les aporte en su negocio. Como les comentaba hace un momento, la sesión está dedicada a cómo optimizar las inversiones que ustedes están llevando a cabo, sacarle el máximo provecho, sobre todo en la situación en la que nos encontramos, a cada una de las inversiones en retorno para sus compañías. ¿Cómo están? La eficiencia y el crecimiento. Tiene que dar resultados para la organización. Todas las inversiones tienen que retornar, tienen que ser efectivas y tienen que tener un impacto para el negocio. Los datos y el enfoque a través de la medición siempre han ayudado a las organizaciones. Ya sea en un ambiente de certidumbre como el que veníamos viendo, de certidumbre totalmente económica, las empresas estaban muy dirigidas hacia el crecimiento, hacia expandir el negocio y a ganar una ventaja competitiva. Dada la situación que hoy estamos viviendo por la crisis sanitaria, que está derivando también en una incertidumbre económica, tenemos también que visualizar no solo el crecimiento, sino que tenemos que poner uno muy especial en la eficiencia, en cómo sacar el mayor provecho de cada que estamos invirtiendo en publicidad digital. Y entonces prepararnos para tener una base sólida y planear para el crecimiento hacia adelante. La combinación de un enfoque de datos y una medición detallada es la que nos va a permitir, precisamente en este ambiente de incertidumbre, lograr tener una base sólida. Sin embargo, cuando hablamos de datos, los mercadólogos se están enfrentando a retos. Estos retos nosotros los tenemos en el reporte, que por cierto, les vamos a compartir. Y que describe cuáles son algunas de las tendencias y retos que están viviendo las organizaciones. Tenemos el reporte más actualizado que publicó este año. Si pueden, por favor, poner en silencio sus micrófonos, les agradecería. Los retos que están viviendo los mercadólogos, los podemos describir si los enunciamos del 1 al 3. El primero es que no tienen una vista unificada de lo que se está invirtiendo en marketing, de qué resultados están entregando esas inversiones y por el otro lado, cuál es el rendimiento que están teniendo en línea. El segundo reto que están viviendo los mercadólogos es la falta de descubrimientos de rendimiento en tiempo real para llevar a cabo la optimización del retorno de la inversión y los resultados. Es decir, tener una visualización de cuáles son las sugerencias de optimización que se pueden hacer para mejorar estos KPIs. Y el tercer gran reto que están viviendo tiene que ver con la falta de alineamiento y gobierno. Al no contar con una unificación de datos, lo que provoca es que la colaboración a lo largo de la organización se haga de una manera muy complicada. Porque cada quien está viendo información diferente y muchas veces los KPIs y las métricas tienden a ser diferentes. Entonces es muy complicado hacer un alineamiento y gobierno a nivel empresarial. Hoy los retos están más fuertes que nunca. Todos sabemos que está habiendo un ojo más fuerte en el presupuesto y en cómo se está usando el mismo. Entonces, las decisiones que se tienen que tomar sobre qué programas mantener, qué programas detener o reducir, es una de las preguntas más fuertes que están teniendo hoy los mercadólogos. Por otro lado, también, qué campañas, qué mensajes son los que están teniendo mayor impacto en las audiencias. De tal manera que podamos dedicar más esfuerzo en esa línea y menos en los que están teniendo menor resonancia. Es decir, cómo lograr optimizar el presupuesto que estamos ocupando y cómo tener un mejor retorno sobre la inversión. Pero todo esto, además, todo este enfoque de datos, todo este enfoque de cliente, hacerlo con el mismo personal. Para resolver esto, para poder optimizar el rendimiento de marketing, los mercadólogos necesitan un sistema de registro. Un sistema de registro que les permita conducirse a los mundos de complejidad. Por un lado, que tienen todas las organizaciones, las de información. Por ejemplo, la información que proviene de publicidad, regularmente está separada de la información que está ligada a las campañas de email y de móvil. Regularmente, también la información de ventas y de comercio electrónico, no necesariamente están en los mismos sistemas ni están conectados. De hecho, si lo vemos, en promedio, el stack tecnológico que tiene que convivir un mercadólogo, anda en el rango de 24 fuentes diferentes de datos. Entonces, es una complejidad alta. Por el otro lado, tenemos equipos que dentro de la organización trabajan de manera separada. Regularmente, los equipos de publicidad tienen un campo de aplicación y de trabajo que muchas veces no se hablan con los que están responsables de las campañas de email, de las campañas móviles, de todo lo que tiene que ver con la generación. Entonces, estábamos hablando precisamente de esta complejidad a la que se enfrenta el mercadólogo, porque por un lado tiene islas de información y por el otro lado, equipos de trabajo trabajando de manera separada. Cuando hablamos de los equipos de trabajo trabajando de manera separada, todavía se complica más cuando estamos hablando de múltiples países, múltiples productos, diferentes marcas, unidades de negocio diferentes. Entonces, poder llevar a cabo una eficiencia, poder llevar a cabo una alineación de los campañas, es tremendamente complicado. Si pueden, por favor, ponerse en silencio sus micrófonos, les agradeceríamos. Entonces, se llevan a cabo múltiples inversiones. No voy a detener un momento porque alguien por ahí mandó un mensaje que no se escucha. ¿Ahora me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien, Santi? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, al día de hoy se están llevando a cabo muchas inversiones en las organizaciones. Ustedes pueden reconocer aquí muchos de estos partners de esfuerzos digitales, en donde es muy importante poder medir el rendimiento, poder saber cuáles son los resultados que están entregando. Entonces, sería deseable poder contar con reportes, con dashboards, con analíticos que nos permitan ver descubrimientos de cómo mejorar el rendimiento precisamente de lo que estamos haciendo. Poder tener claramente cómo estamos cumpliendo las metas, tener alertas. Sin embargo, aquí la magia está en el centro. ¿Cómo unir todos estos esfuerzos digitales con todos estos reportes y descubrimientos y análisis? Precisamente la magia está en el centro y tiene que ver con cómo conectar toda esta información, cómo unificar todos los datos en una plataforma que lo haga de manera sencilla. Porque precisamente esta es la parte más dura para el mercadólogo, cómo unir toda esta información, cómo armonizarla de tal manera que pueda entregar una gestión muy efectiva. Datorama es una solución que hace precisamente esto, automatiza la conexión y la unificación de una manera sencilla. Entonces, Datorama, más que un dashboard, es una plataforma de inteligencia mercadológica. Vamos a platicar y vamos a ver precisamente cómo Datorama habilita a las organizaciones a hacer un uso tremendamente efectivo de su presupuesto. Entonces, Datorama lo que va a hacer, va a ser un habilitador para crear un sistema de registro de marketing. De tal manera que todos esos datos, toda esa información, a lo largo de la organización, diferentes esfuerzos, pueda conectarse y unificarse y se pueda tener a una sola vista de una manera automática y de una manera sencilla. Una vez con esta información consolidada, se puedan accionar movimientos o sugerencias que nos hace la propia plataforma de inteligencia artificial sobre cómo mejorar el retorno de la inversión y cómo mejorar precisamente la efectividad de lo que estamos haciendo. Datorama, al final, lo que les va a ayudar es a crear un sistema de registro, a unificar y conectar todos esos datos de una manera sencilla. Y una vez unificados esos datos, poder precisamente tener sugerencias o descubrimientos que la plataforma hace a través de inteligencia artificial. Imagínense que la plataforma les pueda sugerir qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que no está funcionando. Es decir, hace el trabajo por ustedes para poderles dar sugerencias que ustedes pueden accionar de manera inmediata para mejorar precisamente el retorno sobre la inversión y sobre lo que están obteniendo en los resultados. Con esta información, que ya la tienen completamente conectada y unificada, es mucho más fácil alinear los equipos. Es mucho más fácil tener una colaboración a lo largo de toda la organización, ya que se pueden también tener perfectamente alineadas las métricas, las metas y la taxonomía. Con todo esto, la organización puede ser tremendamente más ágil, porque en lugar de que esté dedicando el tiempo a estar preparando los datos cada vez y cada vez, simplemente lo que estaría haciendo es entendiendo los descubrimientos, poder hacer pruebas para poder aprender de lo que funciona mejor y de lo que funciona menos. De esta manera, Datorama, en este ambiente de incertidumbre, lo que les va a ayudar es a encontrar certidumbre en cuatro pilares esencialmente. Primero, en el tema de la relación con los clientes, porque imagínense que pueden entender cuáles son los mensajes y campañas que están teniendo mejor resonancia con sus audiencias de una manera ágil y efectiva. Y quizás es muy fácil cuando tenemos una sola campaña, pero cuando estamos hablando de múltiples esfuerzos digitales, se vuelve muy complicado. Entonces, precisamente, Datorama ayuda a encontrar certidumbre en la relación con sus clientes. El otro pilar en donde les va a aportar muchísimo es en el tema de eficiencia y retorno sobre la inversión. Porque típicamente hemos visto en los clientes que se puede encontrar hasta un 30% del gasto desperdiciado. Es decir, podemos encontrar y relocalizar qué recursos podemos dirigir para encontrar un mayor incremento de rendimiento y de eficiencia. Y todo esto en línea. El tercer pilar tiene que ver con velocidad de innovación. Típicamente, las organizaciones ocupan muchísimo tiempo en solo la preparación de los datos. Imagínense que pudieran ganar el 80% de ese tiempo y poderlo reinvertir en descubrimientos, en pruebas y en general en innovación. Y el cuarto pilar es promover la colaboración. Ya que se tendrían alineados los KPIs, los datos, las metas, de tal manera que los equipos puedan trabajar en conjunto, bajo un mismo objetivo y con una vista completa y una experiencia visual integrada. Me gustaría pasar la palabra a Santiago Castelli, quien nos va a platicar sobre Datorama en términos de una demostración. Acá lo que vamos a poder ver es precisamente lo que acabamos de platicar. Cómo Datorama habilita la unificación de los datos, cómo después de eso proporciona descubrimientos que se pueden accionar y en general, cómo nos permite hacer una gestión completa para poder precisamente lograr el mayor provecho de sus inversiones digitales. Gracias, Andy. Muchas gracias, Luis. Bueno, hice un switch de pantalla. ¿Me confirmas, porfa, si la pantalla que se ve ahora es la mía con la demo? Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Lo que vamos a hacer ahora es ver un ejercicio de Marketing Intelligence, de optimización de performance desde la plataforma, desde Datorama. Acá estamos conectados a la plataforma. La plataforma tiene tres módulos. Visualize, Analyze and Act y Connect and Mix. Nosotros ahora estamos en el módulo de Visualize y lo que vamos a ver va a ser un dashboard de media performance con nuestra marca Domi, o Mocap, o muy bien, que se llama NTO, Northern Trail Outfitters. Y vamos a medir una serie de campañas en un Q, de octubre a diciembre, donde terminaba. Y como bien lo mencionaba Luis, lo que vamos a hacer con Datorama es integrar múltiples fuentes de datos. Las fuentes que vamos a estar viendo en este dashboard son Facebook, YouTube, Instagram, AppNexus, que es un DSP, Adobe y Google Analytics, Alokadia y tres nubes de Salesforce, Marketing Cloud, Sales Cloud y DMP. Los passwords pueden seguir y suelen seguir una lógica presentando primero métricas a nivel C-Level. Es decir, primero van a ver ustedes acá métricas de performance, como la inversión total que están haciendo en sus campañas, que es de 104.9 millones, y esa métrica comparada con un objetivo, quiere decir que están al 88% de su inversión, están dentro del target. Las ventas totales, esto supone un e-commerce, el NTO es un e-commerce, van a poder medir sus conversiones y sus ventas. Y el retorno por cada dólar invertido, que es de 3.75 dólares, por cada dólar invertido, están al 93% de su target. También en el ambiente publicitario es llamado ROAS, Return on Advertising Spend. Lo que vamos a ver a continuación es un drill down y vamos a poder ver todas nuestras campañas. Vemos que estamos corriendo una campaña, son seasonals, una campaña de invierno, que es winter campaign, outdoor campaign y fall campaign. Y always on. Y si hacemos drill down, un clic, lo que vamos a ver son los canales que involucra cada fuente, cada campaña, perdón, vemos que estamos para la campaña de winter, tenemos corriendo ads en Instagram, en Display, en Programatic, en Marketing Cloud, de Salesforce con Email Studio, en Search y en Social. Y lo que tenemos es una síntesis del gasto total de la campaña, las ventas que nos genera, el retorno promedio por cada dólar invertido, las impresiones totales, el CPM, que es el costo por cada mil impresiones, el engagement, el engagement rate, el CPE. Y también lo vamos a ver por canal. Lo cual parece una tabla relativamente simple, pero tener datos consolidados de múltiples fuentes, actualizándose de manera automática en una tabla así, es una labor relativamente compleja. Es muy time consumer, como se dice. Y uno de los... Datorama tiene dos beneficios principales. El primero es la optimización de media performance. Es decir, ustedes van a poder ver cómo están performando sus métricas de costos, sus CPMs, en todas las campañas y en todos los canales. Y cómo están performando sus métricas de performance. Las impresiones, las conversiones, los likes, los visits, los shares. Ese es el principal beneficio, porque es muy monetizable. Y el segundo es un beneficio en tiempo. Es decir, todos estos reportes ustedes los van a tener corriendo automáticamente en un dashboard que es muy fácilmente compartible con todos los stakeholders de la organización. Es decir, sus equipos van a poder dedicarse a analizar datos que les arroja el dashboard y tomar decisiones. Por ejemplo, cómo elegir un canal, el canal que mejor performa en ventas o en engagement o en tráfico. Y no tener que dedicar tiempo a armar los reportes. No tener que dedicar tiempo a hacer la talacha. Sino que es tener la información previamente elaborada, conectada y actualizada para que puedan tomar decisiones. Muy bien. En la medida que continuamos navegando el dashboard, van viendo que ya hay un breakdown de información. Donde podemos cruzar, por ejemplo, gastos, impresiones y ventas en una línea de tiempo. Ver en qué momento performamos mejor y tenemos más ventas sobre gasto. También vamos a poder ver un breakdown de en qué canales estamos invirtiendo más nuestro budget publicitario. Vemos que acá tenemos un 60% corriendo en el estudio, en nuestra plataforma de marketing cloud. El resto lo tenemos en campañas de media, en social, en programatic y así. También podemos embeber nuestros creativos. Es decir, los widgets son diversos. Vean que podemos visualizar con el post embebido o comparar gráficos de barras, donas, una combinación de barras con spin lines, con áreas. Y acá lo que hicimos fue embeber los posts de tres redes distintas. Donde tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Y vemos que la campaña de Instagram es la que mejor performa porque tiene 50.000 views a un CPC de 1.45. Mientras la campaña de Twitter, por ejemplo, tiene 43.000 views a un CPC más caro. Entonces, bueno, el primer indicador sería que podríamos, no digo que discontinuar, pero sí bajar la cantidad de inversión en Facebook y en Twitter e invertir más en Instagram, por ejemplo. Habrán oído hablar de Einstein. Einstein es nuestra marca de inteligencia artificial. En Datorama tenemos Einstein Marketing Insights, que es un bot que analiza la información y nos arroja, analiza la información a niveles que no la podemos analizar las personas. Imagínense, cientos de campañas corriendo a la vez y nosotros queremos buscar insights como estos, ¿no? Como qué campaña performa por encima del promedio y qué campaña está performando por debajo del promedio. Bueno, Einstein nos brinda esos insights. Por ejemplo, acá nos está diciendo que en una campaña de mail, cuyo el subject del correo es Winter Outdoor Day Sale, para esta audiencia, mail de 30 a 40 años en Norteamérica, bueno, esta campaña, este mail en particular, convierte 38% por encima del promedio. Como contraparte, tenemos un insight de una campaña en video, ya acá estamos cruzando dos canales. Este que es el creativo se llama Downhill Skin, recuerden que NTO, nuestra marca, es una marca de ropa deportiva, por eso la temática es esta. Lo que dice es que los días miércoles, este video tiene 24% menos de engagement. Bueno, la decisión que yo tomaría como responsable de marketing Omnichannel sería discontinuar, por lo menos los días miércoles, este video y el CPC que me consumo, o sea, el costo por cada mil impresiones que yo me consumo en este video, que no tiene buen engagement, lo voy a reeleccionar a esta campaña de email. ¿Y esto para qué? Bueno, para optimizar justamente, para tener un open rate más alto y en la final del día más conversiones y más ventas. De eso se trata esta plataforma. También podemos ver una comparación de productos. En este Pable Chart, por ejemplo, ahora estamos cruzando tres variables. En el eje horizontal tenemos las ventas, que van de 0 a 22.5 millones aproximadamente. En el eje vertical tenemos el engagement y el tamaño de la burbuja es el gasto, la inversión que tenemos en las campañas de una categoría de productos determinada. Bueno, vamos a analizar esta gráfica. Vean que, por ejemplo, aquí abajo a la izquierda, hay varias categorías de productos que performan normal. Es decir, tienen ventas de 3.4 millones, la categoría Shirts and Sweaters, Bugs and Bugs, Bugs 2.3 millones, y los gastos son moderados, 668.000, 943.000. Como contraparte, la categoría que más vende es esta, Jackets, con ventas por 22 millones y una inversión de 3 millones. Ahora, acá tenemos, como se dice en Estrategia Marketing, atrapado a la mitad, esta categoría de Pants and Shorts. Que las ventas no son tantas, tenemos 9.255.000 contra 22, pero vean que el tamaño de la burbuja es el más grande, o sea, es la categoría en la cual estamos invirtiendo. Entonces, ¿qué me dice esta gráfica a mí? Bueno, lo que me dice es que claramente estos son productos de estación, son seasonals, en el cual, lo que yo pensaría es que estamos en invierno, estamos vendiendo muchas camperas, pero, alguien se olvidó de cerrar la llave de las campañas de verano. Entonces, estamos invirtiendo mucho en Pants and Shorts y no estamos vendiendo tanto. Bueno, la decisión que yo tomaría como usuario de este dashboard, como responsable de marketing digital, como lo son ustedes, es, bueno, continuar casi casi que las campañas de Pants and Shorts y de productos de verano, y esta inversión, esta burbuja se achicaría, la amarilla, y la inversión la redireccionaría a jackets y productos de verano. Esta burbuja, conforme pasen los días, si ustedes actualicen el dashboard, va a ir creciendo, e idealmente va a ir esta burbuja posicionándose más arriba a la derecha. Van a incrementar las ventas y tener más engagement. Sí, van a tener más gasto, pero tienen el dato y la visibilidad suficiente para saber dónde recortar, dónde optimizar. En este caso, en Pants and Shorts. De eso se trata esta plataforma. De eso se trata Datorama. Lo voy a cambiar de demo, les voy a mostrar otra targa, para que vean la granularidad con la que pueden analizar datos de diferentes campañas. Vean, por ejemplo, estas tablas, donde tenemos una lista de campañas, tenemos el placement de cada campaña en MediaVite, y tenemos el creativo. Y podemos ver pieza por pieza cómo está performando. Es decir, el gasto de esta campaña, las impresiones que me arrojan, perdón, no esta campaña, este creativo en este MediaVite y de una determinada campaña, vivemos que está ordenado por ROAS. Los creativos y los tamaños, los placements que mejor performan. Bueno, yo como responsable de marketing digital, voy a hacer drill down. Recuerden que nuestro objetivo era 3, entonces los que están por encima de 3, me están arrojando un buen retorno. Por cada dólar invertido, yo los que están en verde recibo 3,39, 3,56 y así. Acá estoy, por debajo de mi objetivo, la campaña 4, el MediaVite 5, el creativo 2, gasto 39,600, me arroja 722,000 impresiones, pero aún así no le llevo a mi objetivo de 3. Si yo sigo bajando, los que están marcados en rojo son lo que para ustedes, los anunciantes, significa waste spend. Es decir, están por debajo de cada dólar que invierte, están perdiendo dinero. Ustedes, la campaña 1, el MediaVite 3, el creativo 4, están gastando 29,200, desarroja 111,000 impresiones, pero están poniendo un dólar y están recibiendo 96 centavos. 94, 94, 55 centavos. Bueno, yo lo que haría sería discontinuar cada uno de estos anuncios como responsable de marketing digital. Y esto es optimización. Esto es Marketing Intelligence y Media Performance Optimization. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, yo he visto varias herramientas de dashboard, la verdad que me gusta, me suena bien, pero ¿qué hay detrás de esta herramienta, de este dashboard que lo hace diferente a otros dashboards? Bueno, estuvimos viendo la parte de visualización, ahora vamos al módulo Connect & Mix. Lo que tenemos en Connect & Mix es el Behind the Scenes, como se dice. Es un menú de más de 150 conectores API con el ecosistema digital. Por conectores API, me refiero a que el conector se está previamente construido con un modelo de datos detrás, no hay que desarrollarlo con código, sino que es tan simple como ingresar las credenciales que nosotros utilizamos para nuestras cuentas de Facebook o de Google o de Marketing Cloud de Salesforce y vamos a empezar a ingestar datos de manera automática. Sin escribir código y sin tener que dedicar un equipo a desarrollar la conexión. Y contamos con todos estos conectores. Como verán, el Autorama es una plataforma agnóstica, puede funcionar sobre nubes de Salesforce como Marketing Cloud, Pardot, reportes de Sales y Service Cloud, Social Studio, o también puede funcionar sobre proyectos que ustedes tengan donde invierten actualmente en sus campañas, como plataformas como Google, Facebook, otros DSPs, como puede ser AppNexus o MediaMath, redes como Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. el menú de conectores es diverso. También podemos ingestar archivos planos y automatizar esa conexión. Si nosotros suponemos que estamos corriendo una inversión en una plataforma que no tiene un conector API, conectamos con Total Connect o Light Connect, que son conectores para armar una API sin código, básicamente. Y para proyectos de transformación digital algo más ambiciosos, tenemos también APIs con esta plataforma de base de datos. Muy bien. Hasta ahora vimos cómo visualizar, es decir, cómo tener nosotros un dashboard, analizar datos y tomar decisiones y cómo conectar. De manera muy fácil a través de todo este menú de APIs preconstruidas. Vamos a ver ahora cómo podemos accionar sobre los datos. Me voy a pasar al módulo de Analyze and Act, donde nosotros vamos a poder determinar una lista de objetivos. Para de esa manera definir nosotros como usuarios, como responsables de marketing digital, dónde queremos para definir el rango de sanidad de nuestro negocio. Digamos. Fíjense que acá ustedes van a ver métricas de costos como MediaCorp y CPC y métricas de performance como conversiones. y van a ver si están performando por fuera de sus parámetros. En ese caso la plataforma les marcará que esa métrica está performando en rojo o si están performando dentro de un rango determinado o por sobre este. por ejemplo cuando están performando dentro del rango de costos que definen les va a aparecer en beta. Esto es muy fácilmente programable, no hay que programarlo, se hace con un solo clic. ¿Y cuál es el objetivo de tener sus métricas definidas de esta manera? Que desde el Autorama pueden accionar sobre otras plataformas. Desde el Activation Center, suponiendo que yo tenga un MediaCost definido o un costo por conversión definido o un costo por cada mil impresiones definido, yo puedo accionar desde Actions yo le pico Add New y mediante reglas lógicas puedo accionar. Perdón, le voy a buscar un leave o sea Actions Add New y las acciones que podemos pedirle a la plataforma que tome sobre esas métricas que nosotros definimos si están en rojo amarillo o verde son de dos tipos. La primera y la más mesurada por decirlo de alguna manera la que menos impacto genera es recibir una notificación. Podemos recibir un email un mensaje de texto o un Slack en el cual la plataforma nos notifique que nuestro costo por nuestro CPC o nuestro CPM para una determinada campaña está performando en rojo es decir que se excedió de un determinado límite que nosotros le pusimos. Lo que hay detrás de todo esto son reglas lógicas es inteligencia artificial es if TTT is this then that y así funciona la accionabilidad sobre otras plataformas. Por ejemplo si nuestro costo límite fuera de 5 dólares le vamos a pedir a la plataforma que si el CPM es mayor o igual a 5 dólares entonces enviarme una notificación por mail o por SMS. El segundo tipo de acción que nosotros le podemos pedir a la plataforma es directamente accionar sobre Facebook por ejemplo o sobre Google Ads o sobre Twitter o sobre cualquier otra plataforma como Marketing Cloud o cualquier otro DSP a través de este conector. Y esa misma regla lógica en este caso es de tipo on-off. Nosotros podemos apagar una campaña y descontinuarla si los costos exceden un determinado límite o rango definido en los objetivos que vimos anteriormente. Y de esta manera ustedes están en total control sobre sus campañas. Es decir, si ustedes no quieren pagar más de N cantidad de dólares por cada min impresiones o por click pueden hacer que la campaña se frene en automático desde la Torama. y eso para todos los canales. Para social, search, display, video, mismo Marketing Cloud. Por ejemplo, si determinada campaña no tiene un open rate del 50% de los mails la podemos parar. Y así ustedes utilizan los super mensajes para otro tipo de campaña. Y de eso se trata la Torama. Este para mí es el feature más potente de la herramienta porque te permite automatizar el performance te permite automatizar tus esfuerzos de marketing y controlar tu presupuesto de manera prácticamente automática. Esta fue una síntesis donde la veamos muy, muy overall los tres módulos de la plataforma. Por supuesto hay más y se puede poner mucho más técnico si quisiéramos pero no es la idea para esta sesión sino la idea es que ustedes se lleven una una idea o una impresión de cuál es el beneficio que le genera. Y para cerrar vuelvo a decir que el beneficio es totalmente monetario es de optimización de campañas y de ahorro de tiempos. Los dashboards se pueden hacer de manera muy fácil y las conexiones se hacen de manera muy fácil también. Así que bueno vuelvo a pasar la palabra Luis voy a dejar de compartir ahí estás. Muchas gracias. Muchas gracias Santi. Como decía Santi simplemente para sumarizar Datorama más que un dashboard porque muchas veces podríamos pensar siempre en la en la parte de visualización de los reportes y de toda la información lo más importante es la integración de la información es como el 100% de los datos de marketing pueden ser unificados e integrados y entonces en lugar de estarse manejando con hojas de cálculo o datos de warehouses complejos simplemente tener una plataforma que automatice todo ese trabajo de una manera sencilla. Y otro de los elementos muy importantes es que podamos entonces reemplazar todos esos reportes estáticos que típicamente ocurren tras una campaña y más bien estar teniendo descubrimientos en línea y que pueden motivarnos a una optimización continua. Todo esto lo que va a hacer precisamente es tener un sistema de registro que reemplace todas esas métricas y taxonomías inconsistentes que tenemos a lo largo de la organización y tengamos una plataforma que habilite la colaboración de los equipos y en general de todo el personal de sus compañías. Solo para concluir un poco cómo este tipo de soluciones han aportado a diferentes organizaciones quisiera comentarles en relación a estas tres compañías IBM una compañía mundial en donde sus datos estaban inconsistentes a lo largo de toda la organización y lo que querían precisamente es tener un sistema de registro que tuviera KPIs homologados y que pudiera habilitar desde los analistas los gerentes y los tomadores de decisiones para poder llevar su negocio entonces lo que ellos hicieron fue básicamente implementar Datorama que lo que habilitó es poder alinear a más de 5 mil mercadólogos a nivel mundial y obtuvieron un 20% de mejora en el rendimiento de sus campañas. Otro gran ejemplo es el de DWA es una compañía dedicada precisamente es una agencia de planeación de media en donde el reto más importante de ellos era cómo actuar de manera escalable con múltiples clientes en poderles ayudar a optimizar sus campañas a obtener descubrimientos de una manera personalizada. Entonces lo que hicieron fue implementar Datorama para integrar toda la información de FirstPariData SecondPariData y ThirdPariData a través de todos los canales programático social todas las campañas de email móvil todas las de social todos los recursos digitales poderlos integrar en una sola plataforma y con esto lo que lograron es un ahorro muy significativo de tiempo en la elaboración de los reportes y la información que estaban necesitando sus diferentes clientes también la capacidad de entregar hasta un 95% de incremento en el volumen de reportes y poder tener una ganancia en tiempo de más de 2000 horas al año el tercer ejemplo tremendamente relevante Ticketmaster que está metido en una industria en donde la velocidad lo es todo donde se tiene que tener la capacidad de adecuar las campañas los canales y las ventas totalmente en línea lo que Ticketmaster hizo fue ligar 300 fuentes de datos diferentes en la plataforma de Datorama y los resultados son impresionantes 30% de incremento en revenue 30% de mejora en sus KPIs de las campañas y la capacidad de poder elaborar el doble de campañas por mes pasando de 1000 a más de 2000 y aún así tener un ahorro de alrededor de 120 horas mensuales en este trabajo que venían realizando con anterioridad queremos poner para ustedes como siguientes pasos primero compartirles el reporte de marketing intelligence que tiene mucha investigación de lo que Salesforce recopila de los diferentes clientes a nivel mundial y que puede aportarles en esta materia también vamos a compartirles unos trails de información y de autocapacitación que están en nuestra plataforma de Trailhead relacionados con marketing intelligence y con datorama para poder entender de mayor detalle cómo este tipo de soluciones pueden ayudarles en el sentido de optimizar sus inversiones y finalmente invitarlos a hacer a calendarizar un workshop de marketing intelligence para aterrizar cómo este tipo de soluciones pueden impactar de manera directa en el uso de su presupuesto cómo ganar un mejor retorno sobre la inversión y cómo traer mejores resultados a su organización queremos ahora abrir la oportunidad para poder recibir alguna pregunta que tengan al respecto también voy a revisar si en el chat tenemos alguna pregunta si recién preguntaban Luis si es posible accionar desde datorama sobre campañas y anuncios que corran en otras plataformas no solamente en marketing cloud sino por ejemplo facebook ads google db360 y si es posible es decir se puede hacer la accionabilidad como decía puede ser de dos tipos podemos pedirle a datorama que nos envíe una notificación si la campaña está performando como quisiéramos o lo podemos pausar directamente la accionabilidad desde datorama es restringida a on off es decir no se pueden manejar flujos ni hacer media planning pero si se puede frenar una campaña si está por encima de un costo determinado esa era una de las preguntas que hicieron si creo que cintia es la que hizo esta pregunta si tienen alguna otra pregunta pueden hacerla a través del chat no es lo más frecuente en las prácticas aunque existe técnicamente el conector y ya lo más frecuente es que los advertisers lo que hacen es manejan muchas notificaciones es decir si le piden a la plataforma que les avise que les envíe un correo o un sms cuando una campaña no está performando de manera adecuada eso es muy frecuente hay otra pregunta de cintia que dice ¿cuánto tiempo en promedio toma realizar este tipo de reporte que mostraron? ¿Santia? si están preguntando Irma está preguntando es un addon independiente es decir funciona como un módulo independiente pues si tienes el crm de salesforce o sea salescloud también puedes adquirir la torama conectar salescloud y te dan tus reportes en la torama o si no tienes salescloud y tienes otra plataforma también puedes adquirir la torama funcionan de manera independiente hay una pregunta de cintia el tiempo de deployment obviamente depende de la dimensión del proyecto pero puede ir de uno a tres meses un proyecto acotado a media performance al mes ya tenemos datos conectados y dashboards armados y el sign off suele ocurrir a los 90 días y quizás acá solo para complementar pero ya el día a día una vez que está puesto en marcha bueno pues es su información que están viendo ustedes de manera constante y sencilla o sea realmente la idea de la plataforma es una vez que está funcionando es que les está entregando toda la información de acuerdo a las métricas y KPIs que han ustedes señalado se vuelve un día a día correcto es relativamente rápido deployment alguna otra pregunta creo que no de momento no veo más preguntas en el chat así que bueno acá les dejo mis datos de contacto los invitamos nuevamente a calendarizar este workshop de marketing intelligence definitivamente puede aportar en estos momentos críticos a poder sacar el máximo provecho de sus inversiones a sus órdenes muchas gracias Santi y muchas gracias a todos por participar quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional y les hacemos entrega de estos documentos para que ustedes los puedan tomar ventaja muchas gracias a todos por participar por su tiempo y interés muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego un saludo Gracias por ver el video.